DJI lanzó el Phantom 4 multiespectral. GoPro anuncia mediante un teaser el evento donde lanzará su nueva GoPro Hero 8. Y los rumores apuntan a que la Sony Alpha 7S III podrá grabar 4K en 120 cuadros. Hola, soy Tarcicio Sañudo y esto es Boston Flight Recap. ¿Qué es la Sony A7S II? 4K a 120 cuadros y que aparte va a tener un sistema de enfriamiento por medio de un ventilador. Primero que nada, para los que no estén familiarizados bien con la serie Alpha 7, generalmente las versiones han sido 3 de cada generación. Está la R, está la normal y está la S. La R es la que tiene un enfoque mucho más a fotografía. La normal siempre es la más equilibrada y generalmente ha sido, como en el caso de la A7 III, mucho más económica y una cámara con muy buenas características. Y la versión S siempre es la que tiene un enfoque mucho más hacia video. Pero la realidad es que a comparación de muchas cámaras, pues si hoy analizamos la S II, se queda un poco corta. Aquí lo extraño para mí de Sony, y hablamos de esta cámara aquí, es que sacó la R4. Que la verdad para fotografía es de lo mejor que existe hoy en día. Pero como que está raro que ya saltes a una nueva generación si aún no completaste, digamos, los modelos de la generación anterior. De entrada, bueno, 4K 60 cuadros lo tiene que tener sí o sí, porque si no queda afuera, ¿no? Y pues si nos ponemos a ver que todos los teléfonos móviles y cámaras de acción, etcétera, lo hacen, pues sí, sí es algo que mínimamente tendría que tener. El problema que le veo es lo que dicen del ventilador. Creo que si le pones un sistema de ventilación, puedes provocar más problemas que soluciones, porque entonces esta cámara va a ser mucho más susceptible al entorno, al ambiente. El tema es de polvo, obviamente agua, etcétera, ¿no? Porque va a necesitar tener un lugar donde, digamos, esto entre. Pero bueno, igual y sorprenden con un sistema totalmente nuevo que no sé cómo funcionaría. No sé qué tan bueno pueda ser eso. Pero en cuanto al tema de video, pues ojalá que sí, por lo menos. 120 cuadros en 4K estaría increíble, pero con 60 cuadros creo que es más que suficiente. Y lo que sí creo que ya debe de traer es un códec menos comprimido. Igual algo más similar a un, digamos, un T-Log de 10 bits como el del Mavic 2 Pro. Algo de ese estilo creo que debería de tener. Pero bueno, esperaremos a ver qué pasa. Porque insisto, a mí por ahí me suena que igual ni siquiera va a haber una S3 como tal. Sino ya estaría, ¿no? Entrando en la nueva generación que es la cuarta. Pero bueno, ahora vamos a hablar de GoPro. Ya habíamos hablado también aquí de todo lo que se había filtrado sobre esta GoPro Hero 8. Y también sobre la nueva cámara de 360 que van a sacar. Aquí es lo interesante. Ya se pueden ver algunas imágenes grabadas con estas cámaras. Y anuncian que será el primero de octubre. Estaré bastante pendiente del evento. Porque creo que será bastante interesante ver lo que ahora propone GoPro. Para, digamos, decir yo aquí sigo, no estoy muerto. Y seguramente será una cámara, principalmente hablando de la GoPro Hero 8, muy interesante. Y en el 360, que ya lo había comentado, todavía es algo que no he probado como tal. Pues también habrá que ver qué tanto trae esta cámara. Y qué, digamos, qué tanto ya es más aterrizada para cualquier usuario. Y pues bueno, esperemos a ver qué pasa. Pero suena interesante este evento del primero de octubre. Y antes de continuar, recuerda que Cielito Drone está dando el 10% de descuento con el código POST&FLY en compras mayores a $2,000 pesos. Y ahora vamos a hablar de este Phantom 4 multiespectral. Que la verdad me parece que está bastante interesante. Evidentemente es de un nicho súper específico. Prácticamente está pensado para temas de agricultura. Trae estas cámaras que cada una recibe diferentes, digamos, tipos de luz que no son visibles al ojo humano. Y esto principalmente se utiliza para ver si los cultivos, plantaciones, etc. están sanos o no. Y varias cosas más. Aprovechan ya, realmente es un Phantom 4 RTK que le agregan esto. Entonces es un Phantom que tiene una precisión perfecta para que puedas planear todo eso. Esto no es para cualquier persona, como decía. Y no solamente por el uso, sino por el precio. Que está alrededor de $6,500 dólares. Pero bueno, creo que, digamos, para el que lo vaya a utilizar, para empresas agrícolas, creo que es una súper inversión. Y pues sí, muchos comentan. Esto quiere decir que el Phantom 4 no está muerto. No, no está muerto. Habían sacado de nuevo algunas cosas en stock, principalmente baterías, etc. Pero lo que sí nos habla, y para mí me sigue confirmando DJ, es que con el 4 se acabó como tal, como lo conocemos el Phantom. No esperamos ya un Phantom 5. Pero bueno, eso sería todo. Esperemos a ver qué pasa la siguiente semana. Si eres nuevo, esto es Post and Fly. Aquí vas a encontrar videos increíbles de México grabados con drones. Vas a encontrar reviews, tutoriales, tips, etc. También hago en vivos toda la semana, donde se genera muchísima conversación. Y respondo preguntas, y la gente contesta. La verdad, les recomiendo que sigan todos los miércoles a las 9 pm de Tiempo de la Ciudad de México. Lo estoy haciendo. Y cada sábado final de mes, es decir, mañana, si lo estás viendo al día de publicación, que es viernes, mañana haré un en vivo a las 10 am Ciudad de México. ¿Para qué? Para que lo pueda ver gente en Europa, gente que sigue el canal, que digamos a las 9 de la noche, pues ya era muy tarde o demasiado temprano, como lo quieran ver. Y pues nada, por favor, si eres nuevo, suscríbete, pícale a la campanita. Y también, yo sé que mucha gente que ve mis videos no está suscrito. Y es muy común en todos los canales de YouTube. Así que suscríbete. Créame que ayudas mucho a que entre más suscriptores tenga, esto llega a mucho más gente. Y pues nada, nos vemos en el siguiente. Gracias, chao. Gracias. 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 Gracias.